Al cumplir cuatro días sin agua, vecinos de Monterrey y de García exigieron que agua y drenaje restablezca el suministro. No hay agua, no hay. Estamos ya desesperados, ya es el cuarto día sin nada, sin ni una gota, o sea, nada. Están comentando que en otros sectores ya hay agua, pero al menos aquí no hay nada. Las pipas hasta ahorita acaba de llegar una, no habían llegado sinceramente. Luego de que el martes comenzara el desabasto de agua tras un problema con el acueducto China-Monterrey, ayer vecinos de Cumbres y de García reclamaron a las autoridades la falta del servicio. En Valle de Lincoln, en García, habitantes mostraron su desesperación por el desabasto de agua, pues aunque el municipio ha surtido el líquido con pipas, no es suficiente. Ya no, ya, ya es bien desesperante, es bien desestresante. Tengo dos niños, bueno, tres, y este, el calor, el agua, ahorita ya no tengo, o sea, cazó bien poquita agua para tomar. Ya fueron muchos días, habla uno agua y drenaje y le dicen que ya en estas horas se restablece, y nada. Ayer yo hablé y me dijeron que ya para las 10 de la mañana ya iba a haber, y tampoco. Anoche llegó como a las 3 de la mañana bien poquita agua y la volvieron a cortar otra vez, y ahorita nada. En sectores como Cumbre Celit, la administración del lugar tuvo que poner a disposición de los vecinos el agua que almacenan en una cisterna, que regularmente es usada para las áreas verdes, al menos para que los habitantes la utilizaran para los servicios básicos. Mientras cientos de familias del poniente sufrían aún la falta de agua alrededor de las 15 horas, el director de agua y drenaje, Gerardo Garza González, aseguró que el servicio estaba completamente restablecido. Sin embargo, al indicarle el sector y calles exactas visitadas por el norte, el funcionario envió una cuadrilla que corroboró fallas en el suministro. Según el funcionario, la deficiencia sería solucionada en el resto de la jornada.